En las cantinas quedo mi primavera Me echaron vicios y a la vecina por una ingrata Tanto le va a ganar real, solo me queda la pena y el dolor Y yo la diré con suplica sin perdas Con despidentes en mi amor y en la morena Tanto le va a ganar real, solo me queda La pena y el dolor Tienes que creer como el que va a ganar Y a Catricho también se va a deserrar muy grata Tengo el poder de que no hay Pues si no ha sido también una mujer En las cantinas quedo mi primavera Me echaron vicios y a la perversidad por una ingrata Tengo el poder de que no hay real, solo me queda la pena y el dolor En las cantinas quedo mi primavera ¡Gracias!